Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. Hoy te vengo a platicar cuál de estos dos serums de la marca Eterna Secret debes de comprar. Cuál es mejor, cuál vale más la pena tener en una rutina. Te estoy platicando del serum Buster Revitalizante con ácido hialurónico y también del serum que es Retinol. Bueno, ¿cuál de los dos vale la pena que tú compres? ¿Cuál de los dos has utilizado? Platícame, cuéntame aquí abajo. ¿Has utilizado ácido hialurónico? ¿Has utilizado Retinol? ¿Cuál te conviene más? Pues sabes que los dos. Por cada uno cumple diferente función. Este serum de ácido hialurónico te va a ayudar para arruguitas, líneas de expresión, para hidratar la piel, para que se vea la piel más bonita, más luminosa. Este te va a ayudar para manchitas, para marquitas de acné, te va a ayudar para el envejecimiento. Tiene muchísimos beneficios uno y otro distintos. ¿Puedes los dos utilizarlos dentro de una rutina? Claro que sí. ¿Puedes combinarlos? Claro que sí. ¿Cuál debes de aplicar primero y cuál debes de aplicar después? Primero debes de lavar tu rostro. Después de lavar tu rostro, tienes que aplicar, ya sea que apliques un tónico dentro de una rutina, sería algo diferente. Pero el día de hoy te voy a platicar cómo debes de aplicar estos dos productos nada más. Después te voy a hacer una rutina con todos los productos de la marca Eterna Secret, paso a paso, para que tú veas una rutina de día, una rutina de noche más actualizada. Ya tengo rutinas, pero con estos nuevos productos vamos a hacer rutinas distintas. Este puedes utilizarlo combinado con este, pero en una rutina de noche. ¿Por qué? Porque el ácido yargónico se puede utilizar tanto de día como de noche. El retinol nada más se utiliza de noche. Si vas a combinarlos, tiene que ser en una rutina de noche. Lavarías tu rostro, aplicarías primero retinol. ¿Para qué? Para que te ayude más a profundidad. Para que sea lo primero que toque tu piel, para que te ayude para esas manchitas, marquitas, emparejar el tono de la piel, aclarar la piel. Te va ayudando muchas cosas el retinol. Este lo aplicas primero, dejas un ratito a que se absorba y después aplicarías el serum de ácido yargónico. Después del serum aplicarías el contorno, una crema, pues para que sea una rutina completa. Pero para que me entiendas más a profundidad, te voy a explicar más a detalle en otro video. El día de hoy solo te voy a platicar sobre estos dos productos que yo tengo tiempo de estarlos utilizando. Desde que la marca Eterna Seeker los sacó, yo los compré y los he estado utilizando y te puedo decir cuál de los dos me gusta más. La verdad que los dos me gustaron, cada uno de distinta manera. Con este retinol sientes tu piel muy suavecita, se va emparejando el tono de tu piel, se va viendo un poquito más clarita, pero mi experiencia puede ser diferente a la tuya. Hay personas que me han platicado que tienen manchas y que no les ha ayudado a quitar las manchas. Tal vez sea porque es muy poco tiempo el que tienes de estarlo utilizando, tienes que esperarte para ver resultados con el retinol. Puede ser de un mes hasta seis meses. ¿Por qué? Porque cada piel es diferente, cada mancha es diferente. Y si no se te quita la mancha con este, es que necesitas utilizar otro producto un poco más fuerte. Si empareja el tono de la piel, si deja la piel muy suavecita, te la deja hidratada, sin sensación grasosa, me gusta cómo queda, pero exactamente en unas manchas fuertes como un paño, una melasma, no te puedo decir porque yo no las tengo, cuando es una mancha muy muy fuerte, tal vez necesitas otra marca de retinol que sea recomendada por dermatólogos. Si tú tienes un problema muy a profundidad, un problema de muchos años, las manchas no se te quitan, no se te ve mejoría, has utilizado una cosa, has utilizado otra, no ves el cambio, mejor invierte en ir con un dermatólogo. Es el que te va a ayudar, va a checar a profundidad tu piel, va a ver si tu problema es ya dentro del estómago, te puede mandar a hacer algunos estudios, análisis, lo que requieras para saber tu problema. Porque si nada más estás cambiando de un producto a otro producto y las manchas siguen igual, tienes que checar más a profundidad. Si tú quieres seguir probando diferentes productos, pues adelante, puedes probarlo, ya es tu decisión, pero mi recomendación es mejor un dermatólogo si lo que quieres es quitar manchas. Si quieres nada más, emparejar el tono de tu piel, que la piel se vea bonita, que se vea tonificada, este, lisita, suavecita, luminosa, con estos dos productos, te va a quedar la piel muy a gusto. Mi experiencia es que si se siente a gusto, vale la pena comprarlo, pero ya te expliqué las cosas, que si es algo muy serio, tienes que checar con un dermatólogo. El ácido hialurónico es muy importante para la piel, es muy importante utilizarlo. Muchas personas siempre me dicen que cuál es la edad correcta para utilizar retinol, cuál es la edad correcta para utilizar ácido hialurónico, es depende tu problema. No tiene nada que ver la edad. Hay adolescentes que tienen problemas de acné, espinillitas, marquitas, y pueden utilizar retinol para ese problema. Incluso los dermatólogos les dan retinol o algo parecido al retinol para su problema. Y son personas adolescentes de 12, 13 años, 14, pero porque su piel necesita algo para irse recuperando. Tú puedes tener 20 años y puedes decir, a lo mejor yo no puedo utilizar retinol. Claro que puedes utilizar teniendo las precauciones. Claro que puedes utilizar ácido hialurónico teniendo las precauciones. Se necesita más precaución con el retinol de protegerte del sol, de aplicarlo nada más de noche, lavar tu rostro perfectamente al día siguiente y después de lavar tu rostro aplicar una rutina y aplicar un protector solar y estar reaplicando cada 3 horas. Es muy importante. El ácido hialurónico también debes utilizarlo correctamente. Este se puede utilizar mañana y noche para ver resultados. Tienes que ser constante. Si vas iniciando a utilizar ácido hialurónico, aplica poquita cantidad. Si tienes muy poquita edad, también puedes utilizarlo. Si tienes edad más avanzada, también puedes utilizarlo. Te vuelvo a repetir, la edad no importa. Lo que importa es lo que necesite tu piel. Tú puedes formar una rutina poco a poco comprando productos, ya sea de estas marcas o de otras marcas. Si por algún motivo no sientes a gusto la rutina o algo, pues puedes ir a un dermatólogo o puedes mandarme un video mostrándome cuál es la rutina que tú sigues. Cuál es la rutina que tú haces tanto de mañana como de noche. Yo te puedo sugerir si está bien, está mal, tenemos que cambiar algo, le tendríamos que agregar o quitar. También depende tu edad, depende tu problema, depende de lo que tú quieras mejorar. Siempre les he dicho que si gustan, yo les puedo armar una rutina, ya sea de productos económicos, regulares o combinados. Pero me gustan estos dos productos, que los dos te los recomiendo, que tú los compres, que tú los tengas dentro de una rutina. La comparación y la plática era sobre estos dos de la misma marca, cuál conviene más. Ya te platiqué por qué te conviene más el ácido hialurónico, por qué el retinol, pero los dos se pueden utilizar juntos perfectamente en una rutina de noche. Es lo que te venía a aclarar y recomendar, porque a veces hay muchas dudas que no saben cómo hacer una rutina o cómo aplicar los productos. ¿Sabes cuánto me costó cada uno de ellos? Este me costó 206 pesos. En la farmacia similar lo puedes encontrar descuentos. Los lunes 25% de descuento sale más económico. Este también lo puedes encontrar igualmente en farmacia similar. Este es más económico, 94 pesos. El lunes también queda descuento. Ya te dije los precios y dónde los puedes conseguir. La decisión de utilizarlos es tuya. Muchísimas gracias. Me despido. Espero que me haya ganado todito arriba. Y de todas maneras, cualquier cosita, cualquier dudita aquí abajo en los comentarios. Cuéntame, platícame si los has utilizado. ¿Te han gustado, no te han gustado, han notado beneficios o no han notado? Porque siempre hay diferentes opiniones. Unas personas van a decir que no les gustan, otras que sí les gustan. En cualquier producto, no nada más en estos, siempre pasa lo mismo porque cada piel es diferente. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.